¿Qué es lo que está pasando en Tierra del Fuego? ¿Qué es lo que está pasando justamente con el famoso Chupacabra? Bueno, últimamente hubo algunas apariciones, hubo varios testimonios, pero yo lo que le podría comentar es lo que nos pasó a nosotros hace aproximadamente unos 6, 7 años. Nosotros íbamos por la Ruta 3 a la altura, sería de Punta María, y de golpe, bueno, para ubicarnos mejor en la situación, el ambiente estaba todo nevado, porque eran las 7 de la tarde aproximadamente. ¿En qué fecha fue más o menos? Y ha sido en junio o julio. O sea que hacía frío. Para ubicarnos mejor fue cuando se realizó el último relí que se hizo en Tierra del Fuego. Nosotros íbamos por la Ruta, éramos 6 personas y estábamos en la camioneta, o sea que no soy el único testigo, pero el único testigo que se animó a hablar. La ruta estaba completamente nevada, ni se veía la ruta, lo que sí podíamos ver el alambrado, yo con las luces altas prendidas. O sea que para el que conoce más o menos la situación en la nieve, andando con las luces prendidas y a esa hora de la noche hay una visión bastante buena de algún objeto, por ejemplo, de la periferia que se puede llegar a mover. Yo en ese entonces era el que manejaba la camioneta. Entonces mi visión se limitaba a ver el movimiento que yo tenía lateralmente, porque era hacia mi derecha lo que estaba pasando. En ese momento uno de mis hijos, dice, iba con mis dos hijos, mi hermano y un amigo que iban atrás de la camioneta. La camioneta es una ducato cerrada, la parte trasera, o sea que nos limitamos a la visión de todo lo que fue por el vidrio lateral del acompañante y luego todo lo que pasó sobre el vidrio delante de la camioneta. Hasta ese momento pensábamos que era un caballo, yo no distinguía la figura. Mira un caballo, dice mi hijo. Cuando yo lo miro digo, no, pero no es tan grande como un caballo. Dijimos, bueno, será un guanaco. Nosotros íbamos a una velocidad aproximadamente de 40 a 50 kilómetros por hora. Lo que atiné es a bajar un poquito la velocidad y, bueno, esta cosa, este animal, no sé cómo llamarlo, seguía con nosotros a la par de la camioneta. Yo aumento un poquito la velocidad, el animal también aumenta. Los chicos también me exclamaban, me decían, mirá, está yendo a la misma velocidad como nosotros y sobre la nieve. Pero lo curioso era eso precisamente, que esta cosa, este ser no caminaba, o sea, iba a los saltos. ¿A los saltos? A los saltos. ¿Como un canguro, por ejemplo? Yo tenía que describirlo, hasta ese momento no podía describirlo. Pero llegó un momento que nos seguía, nos seguía y yo, bueno, cuando veo, es medio que leo el pensamiento de este animal y digo, está como desafiándonos a ir rápido. Nosotros aumentábamos la velocidad, disminuíamos, aumentábamos, disminuíamos. Entonces traté de bajar, la verdad es que era lo que hacía. Entonces hizo un movimiento como de sacudirse, se para al lado del alambrado. Esto fue muy rápido, ¿no? Nosotros seguíamos el movimiento con la camioneta. De un salto, salta el alambrado y llega casi a la raya del pavimento, o sea, a la orilla del pavimento. Y con otra zancada, más o menos a unos 10 metros delante nuestro de la camioneta, salta de una zancada el pavimento completo y se pierde a lo lejos con zancadas más rápidas, pero yo calculo más o menos una misma distancia entre el zanco y el zanco. ¿Cuánto calculaba más o menos el salto que podía dar? Y calculo lo que mide un pavimento, yo calculo más de 6 metros. ¿Más de 6 metros? Más de 6 metros. Qué impresionante. ¿Qué características tenía este animal, lo que han podido visualizar? Si lo tenés que definir, lo defino como lo más cercano posible a un canguro. A un canguro. Porque no se le alcanzaba a divisar, se le notaba algo, pero como que fueran brazos, pero muy pegados al cuerpo. Cortitos. Nunca hizo este movimiento, nunca se los despegó. Algo como que llevaba, que supongo que eran los brazos, los llevaba pegados al cuerpo. Una actitud permanentemente agazapada. Las piernas, por supuesto, eran largas. ¿Pero era erguido, era erecto, digamos, como una persona? ¿O caminaba en cuatro patas? No, 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 en dos patas. En dos patas. En dos patas, las dos juntas y a los altos. Bueno, lo que más nos llamó la atención es eso. Y después, al escuchar ahora este año unos testimonios, bueno, me ayudó un poquito más a definir su manera de trasladarse. Porque escucho un testimonio que dice que el animal se movía, pero daba la sensación que no se movía. Si yo tengo que decir, definirlo como, como se trasladaba como un animal, como un guanaco, como una vaca, como un caballo, sinceramente no se le parece nada. Porque la manera de moverse era algo así como fantasmagórico, no le encuentro definición. O sea, como... O sea, un avance cuadro por cuadro, una cosa así. Movimientos acompasados, digamos, así. Muy raro, muy raro. Nunca vi nada moverse de esa misma manera, salvo por ahí, a lo mejor, una imagen en alguna película, en televisión o... Pero era muy, muy lento, pero avanzaba muchísimo. ¿Y cabeza? ¿Qué le notaron? La cabeza muy pegada, o sea, iba de esta manera. Muy pegada a lo que eran, creo, sus brazos. Ajá. Un color oscuro. Oscuro. Un marrón oscuro podría ser. ¿Y la altura? Y la altura... Y yo calculo entre... Cerca de los dos metros. Ah, muy alto era. Sí, cerca de los dos metros. ¡Qué increíble! Y después, este, usted me contaba que hubo muchos más avistamientos en la zona, también con este animal o lo que sea. Claro, bueno, esto pasó ahora, que fue muy repentino. Se vieron en la localidad de Toluín, se vieron inclusive cerca de mi casa, un kilómetro y medio, casi en plena ciudad. Ajá. En un asentamiento poblacional que está ahí cerca del aeropuerto. Hubo dos o tres avistamientos también. ¿Esto últimamente? Con testigos calificados, o sea, uno de ellos es taxista, el otro, una mujer policía. Inclusive hay marcas en un vehículo. Este animal dejó marcas en el vehículo. O sea, como que hubiera tenido garras. Sí, sí, sí. Ajá. Bueno, esta vez pareció como que fue un ataque, pero generalmente otros testimonios por ahí, que no se daban a conocer, pero lo que lo comunicaban extraoficialmente, es que les pasó lo mismo que pasaba a mí. Sí, o sea, acompañaban los vehículos. Ajá. Y después, en cuanto a animales, ¿hubo animales mutilados? ¿Que se haya conocido de granja? ¿Aves? No, no, que yo sepa, no. ¿Nunca hubo comentario de eso? Que yo sepa, no. No. O sea, que no se conoce algún ataque de este chupacabras sobre animales, sobre animal alguno. No, no, no. Bueno, pero hay cosas por ahí que son normales para la gente que vive en el campo y a lo mejor lo están llevando adelante estos animales. Claro. Pero no se le atribuyó a este ser el hecho de muerte de animales. No, no. No, te diría que no. ¿Y ataques a personas tampoco? No, no, salvo, bueno, este susto que... El susto de verlo, no más. Esta gente que va en el auto, que le movió el auto, no sé qué. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Esto está documentado en los medios también. Bueno, a mí me gustaría, si usted pudiera hacer, lo que me haría un favor muy grande, ¿en algún medio salió esto publicado en la zona? Sí, sí, sí. Bueno, creo que debe estar en internet todavía, inclusive. Pero no se tomó muy en serio. No se tomó en serio, claro. No, yo creo que para desvirtar un poquito. Es más, entre nosotros hay una versión muy seria que dice que cazaron dos y que los mandaron a analizar. ¿Que los mandaron? A analizar. A analizar. Los compelaron y los mandaron a analizar. Bueno, hay que estar atentos a ver si esto es verdad, si se produjo realmente, ¿no? Sí, no, yo creo que sí, yo creo que están. Que habían cazado dos. Sí, 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 yo creo que sí. Bueno, ojalá sea así. Yo lo que le voy a pedir, si puede conseguir algún diario o algo del momento, en el diario mismo, a ver si le pueden dar y que lo puedan escanear y mandármelo por mail. Sí, sí, sí. Bueno, y yo ya estaba hablando con mi hija, creo que vamos a hacer un viajecito de Tierra del Fuego. Pero cómo no. Un poquito más adelante. Bueno, la verdad le agradezco muchísimo.